Duracán García ¡Lucho! ¿Qué pasa? Uno de las botinas de abriente ¿Está esperando a...? ¿Papelito? Papelito Yo no tengo más que entrar ¿Calió? Volta a entrar 12, 12 12, 18 viene, 18 Sergio ¿Calió en 12 clavados, bello? ¿Calió en 12? ¿Calió en 12? Sí, 24 y 30 24 y 30 ¿Dónde está el...? ¿Ya va? ¿Quién lo lleva? La... No, 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 no... Yo agarré un chuprario Yo agarré un chuprario 21 31 Con 13 156 8 8 más 100.